los deberes a la pizarra se me han olvidado se te han olvidado pero el bocadillo no se te ha olvidado no me vas a copiar mañana 500 veces traeré los deberes a clase con pulcritud y puntualidad entendido sí sí que sí señor todos entendidos señor sí señor pero qué pasa estaba soñando que era profesor de buf y de religión qué pasa que me dejaba de almuerzo tienes cinco euros pero si vale tres y dos para el carajillo dos para el carajillo